Vamos a proceder a cambiar unas bombillas de Xenon originales. Como vamos a ver, el proceso es muy sencillo. En este caso vamos a usar una bombilla de Xenon original D1S de la marca CESFOR como bombilla de recambio. Hemos desmontado el faro para que podamos ver el proceso completo, pero no es necesario desmontarlo. Simplemente habría que abrir el capó y acceder hasta la bombilla de Xenon. Ahora quitaremos la bombilla original de Xenon. Para ello daremos media vuelta y tiraremos de la bombilla hacia afuera. Una vez fuera podemos ver que tiene el conector y un adaptador de plástico. Quitaremos ambos. Podemos observar que las bombillas de Xenon son exactamente iguales, mismos conectores y mismos anclajes. No todas las bombillas de Xenon originales tienen un adaptador de plástico. Normalmente van sujetas con un alambre. Enchufaremos el conector original y pondremos el adaptador de plástico. A continuación meteremos la bombilla en su hueco y giraremos 25 grados hacia la izquierda para que quede completamente encajada. Ahora solo queda poner la tapa y listo. Así de fácil. Así de fácil. Gracias. 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 Gracias.